Tenemos que hablar de Odalis porque continúa la búsqueda, no hay nada con relación a ella y hay un detalle, la salud de la mamá está afectada por esta situación. Sí se ha realizado, se ha instalado el acto de inspección, seguida de reconstrucción, pero por diferentes motivos se ha dispuesto la suspensión de estos actos. Doctor, ¿ustedes por qué han solicitado que se suspenda este acto? Bueno, indispensablemente es un tema de salud, salud física de la señora Mabel, comprenderán ustedes mismos que la han visto a ella, realmente está pasando días muy difíciles, muy difíciles, en particular después del cumpleaños de Odalis, hemos visto que ha decaído mucho y es muy difícil llevar a una persona, exponerla nuevamente a vivir hechos que realmente son muy dolorosos. Y bueno, existen actos investigativos que se están acumulando, pericias que también hoy día han sido objeto de suspensión, no podemos ir a una inspección técnica ocular sin tener todos los elementos acumulados, por un lado, dos, estamos todavía en rastros, estamos sacando conclusiones, pero lo que sí es más seguro es que siguen existiendo contradicciones, eso la población tiene que saberlo.